¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión! Un compañero ponderado de las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si yo estoy presentando el programa es porque don Francisco Sandoval no va a estar en el día de hoy con nosotros, está en Compromisos de la Compañía y don Leobiedo está para San Juan. No obstante, quédense con nosotros que tenemos muchas informaciones importantes que compartir con ustedes. Pues miren, en la pasada semana, y yo diría que las últimas dos semanas, el espectro político ha estado, digamos, controlado por un enfrentamiento entre el presidente Luis Abinader y el ex presidente Leónel Fernández, que comenzó con el discurso de toma de posesión del presidente de la República y la respuesta de Leónel Fernández, que básicamente matizó en tres aspectos. Por un lado, la crítica que le hizo el presidente de la República por algunas, digamos, imprecisiones que encontró en el discurso en materia de temas económicos. También la reiterada crítica a la propuesta de reforma constitucional y también por la acusación que le hizo el presidente Luis Abinader al presidente Fernández de que él, además de que tienen visiones diferentes, de manera particular, que él entiende que el presidente Fernández protege y defiende el régimen de Nicolás Maduro. Pues el caso es que básicamente en esos tres temas versó todo el enfrentamiento que ocupó la opinión pública la semana pasada. Decía yo que el PLD, el PLD lucía ausente, el PLD lucía ausente de ese debate y que en consecuencia, si seguía actuando de esa manera, sencillamente iba a pasar a ser un partidito. Le hice la crítica, de manera muy particular, a Francisco Javier García, a Francisco Dominguez Brito y a Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, porque Francisco Dominguez Brito quiere ser el presidente del PLD. Porque Danilo Medina quiere reelegirse como presidente del PLD y porque Francisco Javier García anunció que va a ser el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y decía yo, bueno, pero, ¿y qué mejor coyuntura política para establecer un liderazgo que precisamente enfrentar el discurso de toma de posiciones del presidente de la República y que le habían dejado la cancha abierta, solita, a Leonel Fernández. De esa manera, sencillamente se iban a seguir achicando. Pues bueno, en el día de ayer, el PLD reaccionó, de manera muy particular, lo hizo Danilo Medina, que rompiendo la tradición de que ese tipo de declaración la hace el secretario general, que en este caso debió de hacerlo Charlie Mariotti, que por cierto anunció su renuncia, su despedida como secretario general, la hizo Danilo Medina, indicando que la propuesta de reforma constitucional del presidente de la República no tiene razón de ser. Y que están descuidando otras situaciones, como el caso de la energía eléctrica, el caso de la delincuencia, el caso del costo de la vida, etcétera, etcétera, y que entonces no se está ocupando de las dificultades y de las prioridades que acogotan, las situaciones que acogotan al pueblo dominicano. Vamos a ver esta historia donde Danilo Medina habla sobre ese tema. El ED, encabezado por el presidente de esa entidad partidaria, Danilo Medina, concluyó en que el país no vive un buen momento para una reforma constitucional. Expresa su convicción de que la discusión de la propuesta de reforma constitucional en estos momentos constituye un esfuerzo, otro más de los muchos a los que nos ha sometido este gobierno en los últimos cuatro años por desviar la atención del pueblo dominicano respecto de los asuntos que lo acogotan y desesperan. Denuncia que además de lo señalado, la propuesta de reforma constitucional presentada como por cierto, la gran mayoría de las acciones gubernamentales se plantea de forma improvisada y desorganizada como evidencia la carta pública de la Procuradora General de la República en la que reveló que no había sido consultada en torno a la reforma del sector que ella preside. El expresidente de la República, al leer una declaración a los medios de comunicación calificó la propuesta de reforma como populista. En torno a la imagen del presidente de la República y no responde a un ánimo sincero de atender con rigor jurídico y político los más acuciantes problemas institucionales entre lo que destacamos la descomunal incremento inédito en la historia del país del gasto en publicidad gubernamental siempre para enaltecer con un afán y permiso la persona del presidente de la República así como la aprobación de decenas de leyes importantes muchas de las cuales tienden a operativizar los contenidos constitucionales y que en virtud de las actuales mayorías políticas en manos del primer mandatario de la nación deberían ser atendidas y ellos sin dilaciones ni contratiempos. A la reunión del Comité Político del PLD asistieron 37 de 45 miembros con la ausencia del también pasado candidato presidencial de su organización, Abel Martínez quien envió excusas. El PLD declaró su disposición para acompañar al pueblo dominicano en los reclamos que puedan generarse a propósito del resultado final de la reforma. Nino Germán Pérez Bueno, miren yo he dicho en reiteradas ocasiones que son un poco trascendentales las propuestas que ha embosado el presidente de la República en materia constitucional y que ciertamente el gobierno debería de concentrarse en temas que son prioritarios el tema del déficit fiscal la reforma fiscal el tema de la energía eléctrica cómo mejorar la educación cómo enfrentar el tema de la delincuencia cómo enfrentar el tema del incremento de la canasta familiar cómo crear más empleo y un largo etcétera de problemas que están afectando a la comunidad dominicana y ver además que eso ese ha sido una de las críticas más acervas que ha tenido el gobierno en el sentido de que ha permitido que los servicios públicos se vayan deteriorando yo creo que eso es más importante ahora bien el presidente de la República no se le quedó callado a Danilo Medina y dijo que peligroso peligrosa era la reforma constitucional que se pretendía hacer en el 19 veamos de alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019 eso si era de alto riesgo para el país nosotros lo que queremos es evitar que eso pase de nuevo que ese intento pase de nuevo para que haya tranquilidad en la sociedad dominicana y para que esta sea como he dicho la primera de las reformas de tal manera que todas estas reformas puedan ya servir como la base para nosotros seguir desarrollando el país y duplicar la economía en el 2036 lo contrario esto es lo que lleva lo que va a llevar de tranquilidad y no estar cada cuando termine el periodo cada 8 años que si se va a reelegir que si no se va a reelegir o sea eliminar ese cuestionamiento que se presenta cada 8 años bueno miren está la incógnita de si es sincera la propuesta del presidente de que él se va a poner un cantado de que va a haber un artículo que le va a impedir un transitorio que le va a impedir el reelegirse esa es la gran pregunta si detrás lo que no se ve como dice el profesor Juan Bosch es más importante lo que no se ve que lo que se ve en política y si realmente una vez abierta la asamblea no aparecerá un gracioso del PRM que va a decir o varios graciosos o fungirá uno de voceros y luego todos se pondrán de acuerdo para votar a favor de que el presidente Luis Abinader no sea habilitado y se le permita reelegirse aunque no sea en el 28 pero que pueda luego ser candidato para otro periodo esa es la gran pregunta ojalá haya sinceridad en eso que dice el presidente de la república y él le calle la boca a todo el mundo y le digo mami que tengo mi suspicacia yo lo que digo es lo siguiente la verdad es que nadie ha pedido eso y que cuando usted analiza a profundidad y tratando de ser lo más justo posible ninguna de esas reformas que propone el presidente de la constitución tiene ninguna trascendencia entonces yo en ese sentido concluyo o hay un interés oculto o habrá una reforma constitucional intrascendente que no va a aportar absolutamente nada ni a la fortaleza institucional ni tampoco le va a aportar nada a la solución de los problemas que están acogotando a la república dominicana pero una de las razones que es voz del presidente para una reforma constitucional está el tema de crear un ministerio público independiente la fuerza del pueblo y ahora el PLD han insistido en que ya el ministerio público es independiente que han dicho los perremeístas poniendo un ejemplo por ejemplo para la fuerza del pueblo pero le puso a Radamés Jiménez como podía haber independencia ahí pues Radamés Jiménez asegura que él erradicó la politiquería el clientelismo que era independiente y que en sus manos se avanzó y fue donde se estableció realmente un ministerio público independiente veamos la historia el ministerio público está en el ojo del gobierno y ya tiene muchos defensores entre ellos el ex procurador general de la república Radamés Jiménez quien asegura que de ese sector fue desterrado el clientelismo político desde que el PRM gana en el año 2020 usted sabe lo que pasó profesor los abogados PRM comenzaron a visitar toda la fiscalía del país Johanna ¿cuánto tú ganas? yo vengo para acá yo voy a ser eficaz pero a ellos se les olvidó que eso era que ya eso no existía que eso desapareció que ese el clientelismo político y la política nosotros la desterramos del ministerio público profesor Jiménez dijo que el gobierno lo que busca es una contra revolución en el ministerio público y usted sabe lo que es quitarle a un presidente de la república la designación de todos los fiscales del país de dejarle únicamente dejarle únicamente la designación del procurador general de la república y la mitad de sus asuntos eso nunca antes en la historia de la república es una revolución y ahora se está planteando profesor una contra revolución del ministerio público Jiménez recordó que al salir de la procuraduría general de la república dejó 999 fiscales de carrera Nilo Germán Pérez hace de media bueno ahí está ahí está luego ya que se haga una evaluación en torno a lo que fue la gestión de Radamés Jiménez yo recuerdo con agrado que él fue lo que estableció el nuevo sistema penitenciario que lamentablemente no se le dio seguimiento en el gobierno de Danilo Medina luego eso se paró no se siguieron construyendo más cárceles no se siguió ampliando el nuevo sistema penitenciario que dio resultados positivos en el sentido de que en el viejo sistema la reincidencia delictiva de las personas que son escarceladas es prácticamente de un 95% o sea el 95% de las personas que caen presas cuando salen al poco tiempo delinquen y hay que meter los presos de nuevo en el nuevo sistema penitenciario entonces la reincidencia penitenciaria reincidencia criminal es como de un 15% es decir que el 85% de las personas que van al nuevo sistema penitenciario pues salen ya limpios con una formación académica o técnica y no vuelven a delinquir lo que quiere decir que el nuevo modelo penitenciario es eficiente y por el otro lado está ciertamente la carrera del ministerio público la creación del poder del ministerio público que le ha dado independencia a los fiscales tal y como le explicó ya tú no puedes venir y cancelar el que te dé tu gana para poner un amigo tuyo sino que tú tienes necesariamente que no se puede no se puede cancelar porque está protegido por la ley y para tú cancelarlo tienes que justificar una falta grave que luego va a el poder del ministerio público que verifica si ciertamente esa acusación que tú le haces a ese fiscal es cierta y se amerita ser separado de su posición eso es fortalecimiento institucional y eso es separación de poderes bueno miren hay una grave hay una grave ya para irnos a la pausa información y es que en el whatsapp del presidente de la república se informa que Nelson Arroyo es el nuevo vicepresidente ejecutivo ejecutivo de seguros van reservas recordemos que había salido de indotel estaba en el aire todos entendíamos que él tenía que ir a una posición importante no me parece que esa posición es más importante que indotel pero bueno aquí está el background de Nelson Arroyo dice aquí que es locutor de la escuela nacional de locución doctor en derecho maestría en alta gestión pública ha sido concejal en 1998 fue concejal de la alcaldía de San Pedro de Macorís en el 2006 diputado por la provincia de San Pedro de Macorís en el 2010 vocero del bloque de diputados del PRD PRM hasta 2016 en el 2020 director ejecutivo nacional de campaña de la campaña presidencial fue miembro presidente de la comisión de la cámara de cuentas en la cámara de diputados comisión de justicia de la cámara de diputados y gobernador de San Pedro de Macorís entre el 2004 y el 2000 el 2000 y el 2004 ahí está el background de el querido amigo Nelson Arroyo al cual le deseamos mucho éxito como éxito entendemos que tuvo cuando fue director del Indotel vamos a la pausa estás viendo EN Televisión en Televisión